Bienvenido a Contenido Neto. Enseguida te mostraremos lo más actual en temas de consumo. Cuando el nylon hizo su aparición en la industria textil, el Enequen se vio desplazado, pero actualmente este ha recobrado bríos, ya que al ser apreciado por su origen natural, ha vuelto a rivalizar con la fibra sintética. Desde la época de la conquista española, los sembradíos yucatecos regalaron a México y al mundo la fibra del Enequen. Al iniciar el siglo XIX, la península producía el 90% de las sogas y bolsas usadas en el mundo y fue tal la riqueza que produjo el agave del Enequen, que se le denominó oro verde. Sin embargo, se debilitó con los años y la complicada situación del país. Por su parte, el nylon, fibra sintética creada a mediados del siglo XX por la empresa estadounidense DuPont y tan resistente como el Enequen, súbitamente se aprovechó en paracaídas, cuerdas y tiendas de campaña al iniciar la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el enfrentamiento era más que obvio. Algunos grupos preferirían la funcionalidad y resistencia del nylon. Otros se mantendrían con la tradición del Enequen y las fibras naturales. Por supuesto, la industria del Enequen no opudo contra la popularidad de las fibras sintéticas y comenzó su estrepitosa caída, mientras que el nylon se apoderó del mercado. La era del control remoto de los videojuegos está por acabar con el nuevo dispositivo Natal Project para Xbox 360. El Wii de Nintendo ya había revolucionado hace algunos años la manera de participar activamente en el mundo de los videojuegos y ahora viene la respuesta de Xbox con Natal Project. En el evento de 2009 de E3, Microsoft ofreció una conferencia en la que Don Matrick, director de negocios de Xbox, dejó boquiabierto al público y a los espectadores con el lanzamiento del Natal Project, un sueño hecho realidad al desaparecer los controles y sustituirlos por el cuerpo humano. El proyecto Natal es un desarrollo que está haciendo Microsoft del área de Xbox, donde estamos buscando cambiar la manera en que la gente juega. A través de un nuevo sistema, un nuevo accesorio para tu consola, el que puedas tú interactuar con tu cuerpo. Actualmente lo que presentamos como Natal es un sensor que tiene una cámara y una serie de sensores especiales que te detectan no solamente como una imagen, sino detectan que eres una persona y por lo tanto detectan dónde están tus brazos, piernas y tus movimientos. Reconoce tu cara y puedes reconocer forma. Puede ser muy precisa la manera en que controlas o interactúas con los juegos en la consola en general. Todas las consolas de Xbox 360 que están ahí afuera van a poder funcionar con esta tecnología solo adquiriendo un accesorio adicional que van a necesitar, pero eso le extiende por mucho la vida a tu consola. Sin duda los avances tecnológicos llegan a veces a superar por mucho nuestra imaginación. Busca este y otros videos en revistadelconsumidor.gov.mx